Yo, llegan los reales, una vieja escuela, con reyes del trin, DCK, tu cara, rap, rap drivers, grandes con recientes, mi mejor en puta, tu cara, rap. ¿Dónde están tus piedras? Colega, no las veo, tus dibujos son goceados, me los paso por los huevos, soy real, firmas tan a calle, quieres hacerlo igual, pero sabes que no vales, hijo puta, caminas por un campo de vidas, me crees que dominas, pero copias muchas rimas, vas a criticarme, todo el mundo me conoce, si hablas mal de mi, te entrego a un saludo, soy mala persona, preparo la venganza, después de la guerra, miraré la balanza, el odio, nunca dejará de pensar, no lo paro de pensar, esto nunca acabará, mi vida está en la calle, con 11 firmando, con 12 robando, 20 traficando, siempre invitado, mi grupo lo necesitando, maricas dicen el nombre para sentirse a lo alto, aquí lo tienes, fresquito como los 80, joder, sin tu padre no te tenía en la cabeza, creo tu firma, prefiero su poco estilo, cuando bajas al corcona, pillando los bares que yo pillo, ¿tienes la corona? joder, ¿por qué no grita? ya tu novia en la cama y cuando folla ya no grita, no te confíes, ya nadie verá tus sueños, puta vez que despierta y verás solo un cuerpo, el punto de mira, el delira, suspira, tira sus mentiras y se cree que lo domina, una mierda, eso es lo que eres, no te me aceleres, mejor que te regeneres, ¿veis que lo haces bien? no te haré perder, llámame Matusalén, bebiendo monaje y nekem, puedo hacerlo sencillo, ahora estoy en el castillo, fumándome un cigarrillo y si me jodes te acuchillo, historias reales, con bolsa habituales, tú y yo no somos iguales, tengo causas judiciales, la policía llama a mi puerta, mi avenida, boquiabierta, todo con miña alerta, todo lo espalda en mi cubierta, por la calle escribo mi nombre, al amanecer, también a la noche pierde, yo te hacen lo que te, hoy voy mal de alejones, no sé con mis gestiones, no obtener acciones, no son a mis torres y